Bueno, tenemos importante información que trasladarle, nos vamos hasta el centro histórico de la ciudad de Guatemala, donde está Julio Vázquez, que nos tiene detalles importantes desde el Santuario de Guadalupe. Es una fecha que ya se espera que se celebre en Guatemala el Día de Guadalupe. Adelante, Julio. Buenos días. Muy buenos días en el estudio. Es un gusto poderle saludar y también, amigo televidente, feliz martes. Nosotros ubicados en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en el centro histórico, donde ya este santuario se está preparando para el próximo 12 de diciembre, cuando se le celebra a la Santa Virgen de Guadalupe. Esa imagen que muchas personas, pues, hacen de bien, que la veneran y, pues, ofrecen oraciones hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe. Muchas personas ya desde muy temprano, pues, vienen a poder elevar una plegaria para iniciar su día y así como ellos, pues, ya están preparándose para el próximo 12 de diciembre, donde las actividades van a iniciar desde un día antes con una misa especial y también con la respectiva serenata para poder recibir el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Este es uno de los santuarios con más, son uno de los más emblemáticos para venir a celebrar este día, donde la tradición de muchos guatemaltecos es poder vestir a sus pequeños, a los más pequeños de casa, de manera típica, como Juan Diego, el que fue el que dijo que se le apareció la Santísima Virgen de Guadalupe, según la historia que dicta desde años atrás. Y acá en nuestro país no es la excepción, donde ya las personas se van preparando para poder celebrar el día de la Virgen de Guadalupe. Ya hay ventas de las veladoras que muchas de las personas vienen a buscar con frecuencia y ahora que incrementa. Buenos días. El valor de las veladoras que ustedes ofrecen a los fieles de la Virgen de Guadalupe. Ajá, nosotros ofrecemos, pues, porque la Virgen de Guadalupe es una virgen muy milagrosa y por el momento, pues, nosotros estamos aquí vendiendo, pues, todo el tiempo vendemos aquí. ¿Ya se están preparando para el próximo? Ya nos estamos preparando ya para estos días que la gente ya empieza a venir y las esperamos, pues, que sean bienvenidas a la iglesia. ¿Usted, cuál es la que las personas prefieren llevarse las veladoras o cuál es la que usted ve que tiene más movimiento entre los fieles? Pues, viera que nosotros ofrecemos la veladora blanca, que es para los niños, y la que vendemos la otra es para la familia. Las siete potencias es para la familia. ¿El precio de las veladoras blancas? Tenemos día 5, día 10, día 4, día 2 por 5. ¿Y esas de las siete potencias que nos hablaba que...? Día 10, día 7 y día 20. ¿Sí le puede hacer la invitación final a todos los televidentes en que puedan venir y acercarse desde allá para comprar sus veladoras y también para poder compartir un momento grato con la Virgen de Guadalupe? La verdad es que nosotros esperamos todo el tiempo a la gente, pues la gente siempre nos apoya y todo el año viene la gente, ¿verdad? Aunque este día es especial para ella. Pues aquí puede venir usted a comprar su veladora desde ya para poder venir a elevar una oración junto a la Virgen de Guadalupe y así poder tener esa luz que usted necesita en su hogar. Así que con las imágenes que nos traerá mi compañero William Álvarez, voy a regresar al Estudio Central. Bien, gracias Julio Vázquez por esa importante información. Ya toda la comunidad católica en Guatemala asiste por supuesto a la Basílica de Guadalupe acá en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, el Santuario de Guadalupe para que muchas personas empiecen ya a preparar por supuesto para este 12 de diciembre que es la fecha especial específicamente donde pues también Noticiete estará presente para llevarle a usted todos los detalles de la celebración a la Virgen de Guadalupe.